Como los vientos de un mismo cuerpo, con diferencia y funciones de Dios, así nosotros somos un cuerpo, con muchas dores para el maestro. Oh Señor, transformame por mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Se ha enseñado o exhortando, se ha presidiendo o repartiendo, siempre amados, unos a otros, sin fingimiento, buscad lo bueno. Oh Señor, transformame por mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Aquí en Ciudad de México, ojalá estén todos alegres. Estamos dando seguimiento a una clase que estamos llevando a cabo, la cual se llama Familia o tiene título Familia. Y hoy vamos a continuar con ello, voy a suplicar que abran sus Biblias y vamos a ir a Proverbios capítulo 16, en el verso 31. Proverbios 16, verso 31. Proverbios 16, verso 31. Ayer nos quedamos en esta parte y veíamos la importancia de la vejez o de la edad mayor. También vimos y recuerdan lo que eran las 14 etapas. Y podríamos decir que la etapa de la vejez, al menos como se considera, tiene una transición cuando uno va de 50 a 60 años. Y a los 60 años es cuando uno entra realmente a esta etapa o lo que se le considera el principio de la vejez. Y aquí en la Biblia, lo que vemos en Proverbios, la importancia de nuestros hermanos mayores. Proverbios 16, verso 31. Dice, corona de honra es la vejez. Fíjate que Dios coloca en el cambio físico del ser humano una corona. Y la corona se puede tomar como el cabello que se torna a canas, que se torna blanco. Porque la plata era mucho más valiosa que el oro en los tiempos de las dinastías egipcias porque se tenía que traer desde mucho más lejos. El oro no era tan valioso como la plata. Fue mucho después que el oro tomó su poder dentro de las áreas egipcias. Y cuando se escribe esta parte de Proverbios, todavía la plata tiene una preeminencia total. Y dice que corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. En Job también, capítulo 12, en el versículo 12, dice así. ¿Qué tan importantes son nuestros padres o los hermanos mayores? ¿Cuándo empieza su edad a fluctuar? Dice Job 12.12, dice, En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Esto es, ellos saben muchísimo más que nosotros porque tuvieron más tiempo de leer, de estudiar, pero la clave es la experiencia. La experiencia, decíamos ayer, es una maestra muy dura. Te cobra caro, pero te enseña muy bien. Y la experiencia es parte de ello que después de los 50 años, decíamos, empieza la parte de consejería y empieza la parte de la vejez. ¿Cómo yo abrazo la vejez? ¿Pero cómo yo aprecio a mis viejos o a la gente mayor de edad? ¿Qué respeto tengo yo para ellos? En el caso de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7, dice, Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió, dice ahí, su vigor. Esto es que, ¿Cómo yo respeto a mis viejos? Será un reflejo de lo que es mi familia. Cada vez que tú hablas más de una persona mayor, tus hijos lo escuchan. En algunos casos, cuando una familia, en varias culturas, los padres siguen cierto parte de la familia. No porque se quiera, sino porque es parte de la cultura y porque económicamente no se puede hacer. En las partes del Medio Oriente, los árabes, por ejemplo, cuando construyen sus casas, en el primer piso, viven lo que se llama el patriarca, la persona mayor. En el segundo piso, vive el hijo mayor con su familia. Y así sucesivamente. Cuando muere el patriarca, empiezan a bajarse los hijos. O sea, siempre la familia tuvo ese concepto. Por eso, Pablo habla de que uno debe de proveer para su familia. Pero fíjate tú, ¿Cómo los tratamos? El día de hoy hay veces, los jóvenes ven de sus padres, que porque tal vez sea mucho más trabajo, les dan de comer aparte. Tienen una mesa aparte. Los desprecian de una manera increíble. Y la iglesia, nosotros en la familia, no podemos hacer eso, porque como tratas a tus papás o a los viejos, les estás enseñando a tus hijos que te traten a ti cuando crezcas. Los asilos de ancianos en Estados Unidos es una cultura muy fría, hermanos. Cuando uno va a vivir allá, el primer choque cultural que hay es la frialdad de la gente. Tienes vecinos, pero casi no se conoce la gente. Pueden vivir años y nunca platican. Cuando los ancianos, los padres llegan a envejecer y ya los hijos no los pueden cuidar, porque veíamos ayer, se enfocan en sus trabajos o en su prosperidad secular, los ponen en un asilo de ancianos para que alguien los cuide. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, con la pandemia, hubo muchísimas muertes de ancianos, porque su sistema inmunológico era más débil que el de un joven. Se enfermaba a alguien en un asilo y se enfermaban 200, 300 que había en ese lugar. Y mucha gente que los quiso sacar no los pudo sacar por ley, porque estaba todo detenido. Como tú enseñas a tus hijos, ellos se dan cuenta. En Levíticos 19, 32, dice ahí, delante de las canas te levantarás. Fíjate el gran respeto que tenían los judíos por los grandes, por los mayores. Les decía yo que las cosas van cambiando el día de hoy. ¿Recuerdan cuando era uno pequeño? Les decía yo, no puedes saltar las piernas de papá o mamá. Si ellos están viendo la tele, no te puedes cruzar en la parte de enfrente. ¿Por qué es falta de qué? De respeto. Es más, cuando se sientan a la mesa, es muy interesante, porque en la parte turca, por ejemplo, te sientas a la mesa y a quien primero sirven son a los mayores de edad. La pregunta es, ¿por qué? Porque desde la manera en que los tratas, se muestra el respeto a los mayores. Cuando uno es adolescente y joven, se te hacen anticuado a los mayores. Sus pláticas se te hacen muy largas. No quieres platicar con ellos, pero fíjate, como dice Levíticos, 19, delante de las canas, te levantarás. Qué hermoso que fue eso el día de hoy, ¿no? Llega un anciano a una casa, a una persona mayor a una casa y todos los jóvenes están en sus teléfonos y ni siquiera saludan. No ha cambiado eso el día de hoy y uno tiene que decir a los hijos, saluda al hermano, saluda a tu abuelo, saluda a tu padre. Los judíos, cuando entraba una persona que tenían canas, dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se tenían que colocar de pie y tenían que saludar de pie. Son modales que se forzan y se forjan en la edad pequeña, en la primera etapa preescolar. ¿se acuerdan ustedes? Es la personalidad, luego viene la parte del valor, cómo yo valoro a mis viejos, a mis ancianos, por eso hubo una gran crítica, por ejemplo, Alemania no permitió que Walmart entrase de una manera amplia, porque ellos veían que cuando pones a un anciano a colocar las cosas dentro de una bolsa de plástico, los estás humillando. Fíjate, te pasa un niño por Soriana, ve a un anciano el anciano le está sirviendo al niño y a la familia y lo humillas porque no le das lo que merece honor. Fíjate cómo en la cultura se puede rebajar y los antiguos decían, no, viene alguien con canas, no importa lo que estés haciendo, dice, te vas a poner de pie, porque ponerte de pie es un respeto total. Ahora, nosotros que apenas estamos empezando a tener corona, tenemos que asimilarla y yo sé que todos somos distintos pero a mí me está saliendo por aquí la corona por abajo, pero que sale acá, tengo que empezarla a asimilar porque es algo que uno aprecia porque eso no te lo da nadie más que Dios a través de tu vida. Ya cuando uno llega a esa parte, los jóvenes y los hijos dicen, ok, viene abuelo, viene papá, vamos a ponernos de pie, ponte de pie, ponle pausa, el día de hoy se puede poner pausa, antes veas un programa de televisión, si te lo perdías, te lo perdías, ponle pausa, está abuelo, está tu padre, está tu tío, levántate y dice y honrarás el rostro del anciano, honrarás el rostro del anciano, el día de hoy con un saludo tal vez, el día de hoy tal vez con un beso, se acuerdan en las antigüedades, en el libro de Génesis dice la escritura que Jacob ponía las manos sobre sus nietos, sobre sus hijos para bendecirlos y el día de hoy cuando nosotros como abuelos, como padres, como gente mayor tratamos de ser expresivos para bendecir a nuestros hijos por parte de Dios, los hijos tienen que empezar a apreciar eso, cuando una iglesia, hablamos de la columna vertebral, esto es una clase muy larga, esa no la he dado, de una iglesia, los ancianos están en la parte de arriba, parece que es más débil porque si te pegan mueres, por eso están a punto de morir, pero la parte de arriba es la que maneja todo el sistema de operación, toda la autoridad, son los que ven, los que oyen, los que hablan, cuando un anciano habla, jóvenes, escuchen, yo sé que se les hace anticuado, otra vez, ya escuché la historia 113 veces y tengo 113 días de vida en la juventud, pero escucha, porque lo que te está diciendo, es oro, es oro molido, es oro molido, la mayoría de la gente, los mejores libros escriben en la vejez, toda la experiencia, cuando uno ya está tranquilo para escribir, no tienes que ir a trabajar, estás tranquilo, tengo tiempo, voy a escribir, ¿qué le puedo dar a mis hijos? carta, una carta a mi hijo y le escribes hijo, esto es lo que, si yo lo pudiera volver a hacer, es como aquel cantautor irlandés, rockero, Rod Stewart, en una de sus canciones dice, if I knew what I know now when I was younger, si supiera, si supiera, si supiera lo que sé ahora cuando era más joven, haría todo diferente, entonces cuando tú te sientas con un anciano, cuando tú te sientas, vas a aprender mucho, más que en la universidad, pero se empieza con ese y honrarás el rostro del anciano y como iglesia tenemos que honrar a nuestros ancianos, tenemos que cuidar a nuestros ancianos, tenemos que respetar a nuestros ancianos, es parte de lo que tenemos que aprender, le decía yo que la letra de esta canción, de este cantautor popular en México verdad, viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, sea lento, como perdonando al viento, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, se escribe esto porque uno no reflexiona y cuando uno crece y es adulto y empiezas a apreciar a tus viejos, a veces Dios te da muy poco tiempo para mostrárselos y se los lleva al Señor, y una iglesia que aprende eso es importante, Salmo 71 versículo 9 dice no me deseches en el tiempo de la vejez, ¿por qué? no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare no me desampares dice el salmista Salmo 71 9 la pregunta es ¿por qué? porque nosotros podemos servirle a Dios sin importar el tiempo, miren, la razón porque los hermanos mayores, la gente mayor en una familia son más frágiles emocionalmente, tú te acuerdas cuando tú eras joven y te aventabas de la, te subías a la montaña rusa y no importaba que tan grande estuviera, pero llega un momento que tu sistema nervioso no tiene la misma fluidez ni el dominio propio y cuando esto sucede te pones más nervioso aún en algo muy alto y entonces ¿qué dice este Samuel? cuando el pueblo pide a un rey Samuel se pone triste y dice es que me han despreciado a mí cuando habla con Dios dice no, no te despreciaron a ti, me despreciaron a mí dice Dios fíjate que interesante que lo que hace Dios es que los ancianos son una presentación de la sabiduría cuando Jesús se presenta en el Apocalipsis dice que tiene el cabello blanco dice ¿por qué? porque es sabio en este caso desechar es cuando desechas a un anciano eso puede llegar llegar a pasar Salmos 92 14 dice aún en la vejez fructificarán o sea si tú te sientes despreciado Salmos 92 14 dice aún en la vejez fructificarán los judíos plantan un árbol que dura 70 años para dar su primer fruto así que el judío que lo planta normalmente no disfruta su fruto muere sin disfrutarlo y los que lo disfrutan demasiado son los nietos entonces ¿qué pasa? el padre sabe que el papá lo plantó para sus hijos y cuando los hijos los nietos toman el fruto del árbol y se lo comen en hebreo dicen gracias te doy Dios por mi abuelo que pensó en mí cuando ellos plantan un árbol lo plantan para los nietos y en la vida en las etapas de la vida uno al principio solamente quiero 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 a uno si se van hasta la tumba así o qué queriendo ok pero en las etapas de la vida llega un momento que en una de las etapas especialmente de los 40 a los 50 años es una etapa de transición total es la que estamos viendo nosotros donde ya dices ok ayer hablábamos de la auditoría dices ok ¿qué voy a dejar? no piensas en eso a los 30 años es que me voy a comer qué voy a tener pero cuando ya llegas a los 40, 50 dices aquí qué voy a dejar para qué estoy trabajando tanto y por eso les decía que hay que darle tiempo a los hijos porque ya a esa edad ya están muy grandes ya se te fue el tiempo y si híjole si supiera hoy lo que si hubiera sabido antes lo que sea hoy hubiera pasado más tiempo con ellos pero ya se te fue el tiempo ya no te van a escuchar tus muchachos como antes entonces ¿qué pasa? cuando sucede eso uno cambia y por eso la gente más dadivosa es después de los 50 años y dices tú no hermano yo conozco los bien codos pero la gente más dadivosa es después de los 50 años ¿por qué? porque primero ya tienen mucho más de lo que tenían cuando eran jóvenes pero ya no piensan en sí por eso los nietos les va muy bien o sea le compraba una bicicleta una bimex no va a este muchacho a mí no me compraste nada papá ni un carrito es que no tenía cuando estaba chiquito pero ya soy más dadivoso también y recuerdan aquella canción popular que habla que habla de la abuelita abre ¿qué? ¿el ropero qué? y muéstrame tu joyero como que ya sabía lo que quería entonces no habías pensado en eso fíjate que interesante ¿por qué? íbamos en Jerusalén en el Monte de los Olivos y había una hermana mayor 65 años tal vez y mi esposa platicando traía unos aretes a la hermana y una me dice hermana que bonitos están sus aretes pero mi esposa se lo dijo así nada más al otro día se lo puso en un paquete se lo regaló dice no no hermana no no yo nada más lo decía dice mi esposa porque estaban bonitos dice no mija dice toma fíjate que concepto si fuera hubieras tenido 30 años quedan tus aretes gracias y hasta se los pone el otro día para todavía para que sienta más lo que no los tiene ella fíjate el concepto del cambio aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes que quiere decir que el chip está acá arriba tal vez tu cuerpo no funcione como antes pero hay mucho que todavía puedes dar si viene abuelo yo lo trato bien si viene papá yo lo trato bien si mi papá no se siente bien en mi casa hay un problema yo soy el rey de la casa dicen por ahí pero quien es tu papá entonces tu papá cuando llega a casa te debe de tener todo es más cuando llega al estacionamiento o viene por la calle por la esquina se debe de pagar el wifi o el wifi por 10 minutos para que se le ponga la atención para que se le ponga la atención a quien ahora no importa que tan grande fíjate en Tito 2.2 dice que los ancianos sean sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor en la paz Tito 2.2 habla de que cuando se da los ancianos los ancianos tienen mucho que dar y es parte de una familia porque para allá que porque para allá vamos ahora quien establece eso yo en el caso de este de Josué déjame ver si funciona porque ayer sí que no como los tiempos de al mismo tiempo con dicha crecer funciones de Dios así nosotros somos con muchos dones para el maestro oh señor transformame transformame por mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también se ha enseñado se ha enseñado o exhortando se ha presidiendo o repartiendo o repartiendo siempre amados unos a otros sin fingimiento sin fingimiento buscar lo bueno oh señor transformame transformame por mis dones a tu a tu a tu